ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-74 para este martes 31 de mayo, supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 9, 6, 5, 4, verifiquemos, 9, 6, 5, 4, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz día.